Hola, soy Germán Bernardi y estoy acá con Catalina para contarles algo sobre la cerveza bizarra. Estuve viendo los personajes que tienen y por un lado tenemos a Igor, el de la cerveza IPA, por otro lado tenemos a Tania, que es de una cerveza rubia, y bueno, se nos ocurrió traerles un personaje nuevo para esta cerveza tan interesante que es cerveza bizarra. Les presento la bizarra Gargardel, una cerveza con lúpulos procedentes de Buenos Aires, esta Cuarenbo y Francia, fermentada en calderos de hierro forjado y con un ingrediente secreto que, suponemos son arándanos, y que le otorga su característico color azul. Representada por Gargardel, el mago alquimista que cada día canta mejor. Cerveza bizarra, bizarra como la madre Teresa leyendo 50 sombras de Grey.